Uruguay, te queremos Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón Uruguay, te queremos, te queremos Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Vamos a esperar el tope, vamos a alentar la idea Para que se les desea el triunfo otra vez Para levantar el sol y a quitar nuestra bandera Para que la patria entera grite Uruguay campeón Uruguay, te queremos, te queremos ver campeón Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón Uruguay, te queremos, te queremos ver campeón Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Vamos que llegó el final, vamos que la gloria es nuestra Todo un pueblo está en fiesta por el triunfo de Uruguay Para levantar el sol y a quitar nuestra bandera Porque hoy la patria entera grita Uruguay campeón Uruguay campeón, te queremos Por tu garra y corazón Te queremos por tu fuerza Por tu fútbol ganador Uruguay campeón, te queremos Por tu garra y corazón Por tu garra y corazón Todo un pueblo está en fiesta Y cantamos tu canción Vamos Uruguay